Va a salir hoy, y no me creían, pero sí, sí, salió, así que pues nada chicos, suscríbanse al canal si es el caso que no lo están suscritos Y si quieren tener un adivino para siempre, no olviden suscribirse para que no se pierdan las próximas actualizaciones Y que Android les pueda decir la fecha de salida ¡Suscríbete! También ya subió el video al canal, así que pásense por el canal chicos, ya que así van a poder solucionarlo Y pues nada chicos, ya saben que el link descarga la descripción como les digo, y pues vamos a hacer la review Básicamente se me desconfiguró todo, a ver, dejen bajo volumen porque aquí tengo el volumen a tope Y pues nada chicos, ya vamos a ver, ya miro todo como más HD, no sé, a ver, dejen cambio de tamaño porque está muy grande Y pues nada chicos, vamos a ver por acá, no hay cambios por acá, a ver, vamos a ver, dibujos animados Acá metieron un pack de texturas, que ese no lo había visto Acá tenemos esta, sensibilidad, aquí podemos modificar la sensibilidad chicos, está bastante genial A ver, dejen bajo todo el volumen porque de repente, ahí está, ok, perfecto, ya lo bajamos Y pues nada chicos, vamos a darle en crear nuevo, generar aleatorio O ahora ya quitaron la opción del mundo oculto que había chicos Y pues nada, vamos a darle aquí en creativo, vamos a darle en continuar, vamos a aceptar los trucos y todo esto Le damos a jugar y pues ya es la 1.0.0, así que pues nada, ya saben chicos que esta versión está súper genial Para que pues ustedes puedan descargársela, pues ya saben que el link descarga la descripción Vamos a ver si tiene cosas nuevas, solamente es la versión ya en sí, oficial, testeo, no sé Así que bueno chicos, ahora, ahora va más fluido, es lo que estoy notando chicos, porque tengo todo al full Y va más fluido, a ver, tengo la, la cruceta muy chiquita, vamos a subirla poquito chicos Y pues como les digo, ya saben que el link descarga la descripción, le estoy repitiendo porque mucha gente se lo olvida El link descarga la descripción, ok, vamos a ver por acá chicos Y ahora, a ver, vamos a ver, tocar, aquí tenemos la sensibilidad Le voy a bajar mucho porque la verdad es que está muy grande Tenía 77 yo, el tamaño, ahí está, ok, ponemos 77 Y así, no, no lo tenía, lo tenía de diferente color, pero no pasa nada, ya podemos jugar bien Y pues nada chicos, vamos a ver si tenemos cosas nuevas por acá A ver, no tenemos nada nuevo, aquí tenemos la enderpearl Creo que solamente fue corrección de bugs, la verdad, a ver, vamos a ver Estoy buscando los vídeos de colores, básicamente porque es lo, lo más confirmado Se puede decir lo que podía haber salido, tal vez salgan las próximas builds Así que estén muy atentos chicos, aquí al canal A ver, no hay bloques nuevos, parece que no chicos Por el momento creo que en sí, eh, traiga, creo que solamente es, eh, es la actualización chicos en sí A ver, vamos a ver por acá Yo la verdad esperaba cosas nuevas chicos Esperemos que en las próximas builds estén saliendo las cosas nuevas en sí Como les digo chicos, este es como mis primeras impresiones en Minecraft Edition La verdad es que está súper genial Lo que he notado chicos es que está súper optimizado Miren, o sea, tengo todo a full, tengo todo así, 1080p, 60fps Y va súper fluido, o sea, realmente la versión anterior yo le tenía que bajar bastante Y eso que mi tablet no es tan malo, o sea, mi tablet en sí es buena No es súper buena, pero sí es buena Y pues la verdad es que le tenía que bajar ahí la resolución y todo eso Para que pues fuera a correr bien A ver, vamos a bajarle todo chicos, a ver cómo corre Vamos a ver cómo, cómo es el laporte de testeo Vamos a hacer un pequeño testeo aquí, improvisado Así que pues nada, vamos a ver por acá chicos Vamos a ver, miren, ahora me va 60fps Ah no, 10fps, típico, típico, típico Ok, vamos a ver el brillo Este es muy importante, lo vamos a subir el brillo Ya saben que a mí me encanta el brillo Y sacamos esto, vamos a quitar los gráficos Y los cielos hermosos También creo que ya a la hora de generar De hacer el portal, ya con los gráficos Normales se puede decir Ya no, ya no se te laiga el mundo Así que bueno chicos, ya la verdad está bastante genial Ya saben que antes no se podía abrir el mundo Digo, pues básicamente no podías entrar al portal Si no tenía los gráficos sofisticados Y ahora creo que ya se puede Por lo cual ya se quitó ese bug que había Así que bueno chicos, vamos a ver por acá Tocar y vamos a cambiar esto Que yo así lo uso Porque yo estoy impuesto a las versiones old de Minecraft Así que bueno chicos, espero que les haya gustado No olviden dejar su like chicos Para seguir teniendo más videos Y bueno chicos, vamos por una meta de 5000 likes Por la actualización Yo sé que si podemos chicos Incluso yo les dije Va a salir hoy Y no me creían Pero sí, sí, salió Así que pues nada chicos Suscríbanse al canal si es el caso Que no lo están suscritos Y si quieren tener un adivino para siempre No olviden suscribirse Para que no se pierdan Las próximas actualizaciones Y que Android les pueda decir la fecha de salida Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado este video Chicos, no olviden dejar su like Como les digo, vamos por 5000 likes No olviden, si no estás suscrito al canal No olvides suscribirte Activar esa campanita de notificaciones Que es muy importante Y pues nada chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video